Ya, tres días, cuatro días para este combate, Dayana te pidió, dijo yo quiero que Mambaco esté aquí en Medellín, dos campeones mundiales en esa esquina, una esquina de estrellas. Sí, la verdad es que vine por la confianza que tengo, porque sé que está bien preparada, yo sé que no soy un vendedor, soy un ganador, y usted sabe, me gusta cuando hacen lo que uno quiere. Yo la cogí con un peso bastante alto y la puse en su peso, que es lo más importante. O sea, ¿te sientes bien por eso? Porque esta muchacha, sabemos cómo está este boxeo femenino que no vende mucho, que las bolsas son poquitas, a veces se lleva más la satisfacción personal que el dinero en el boxeo femenino. Eso sí es verdad. Y bueno, sacrifiqué algo que, por estar en... ¿Qué sacrificaste, Mambaco? Bueno, mi trabajo. O sea, por venir acá. Y le digo, hey, yo sacrifiqué mi trabajo. Y no es posible que yo venga de allá de tan lejos, sacrificando mi trabajo, sacrificando dinero para que tú vengas a perder. Yo quiero salir de aquí airoso porque eso es lo que yo vengo a hacer. O sea, te vas para Barranquilla con ese orgullo, campeona absoluta mañana. Exacto, eso es lo que es. Y no tenemos miedo, que es lo más importante. Tenemos una buena bolsadora, que al son que le toquen. Lo que me siento es que no le vayan a pegar un golpe fuerte, da uno pendiente por dónde se tiene que meter. Ya más la dignidad de entrenar. Es otra cosa, sí. Ya es otra sensación diferente. ¿Qué le crees a toda la gente de Colombia? ¿Qué va a esperar el primero de los años? Bueno, la verdad es que lo que van a esperar es que va a haber una campeona absoluta y que va a ser Dayana Cordero. Póngale la firma. Muchas gracias. Gracias a ustedes.